RSK buscando el caso ¿Dónde estás? Y busco paz ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y busco paz, mon frío, je ne sais pas Ya no hay pipa, solo humo ¿Dónde estás? Libertad, mon frío, je ne sais pas Soplo de aire entre quince ¿Dónde estás? Y busco paz, mon frío, je ne sais pas Ya no hay pipa, solo humo ¿Dónde está? Libertad, mon frío, je ne sais pas Soplo de aire entre quince Oigo el sonido de las sirenas como de las cadenas Condenas con peaje Engancharse hasta el punto de empezar a verse bien Y autosabotaje, ratas al abordaje Dando clase de base a base de no ir a clase Bases y frases, desfases Quiebros al poli y autopases Peleas por fases 28, 7 life, feliz maje Tú ya lo sabías antes de que pasase Y yo también por eso se tiro antes que fracase Cobardía y valentía tan de la mano Que angustia, fumaderos de ansiedad Noches blancas, mustas Hostias a tiempo, condenas a destiempo Cuanto más alto subas, más duro está el cemento Lamentos, familia de sangre y sufrimientos Familias destrozadas, hijos muertos por... RSK's buscando el cast llegó y se fue fugaz Como una estrella o como una pella RSK's buscando el cast llegó y se fue fugaz Como la vida o como la muerte rápida RSK's buscando el cast llegó y se fue fugaz Como una estrella o como una pella RSK's buscando el cast llegó y se fue fugaz Yo... Yo... Desde que tengo uso de razón no la uso Acuso a mis demonios, ya son vecinos, no intrusos Por el poder de Satán, corto tus dos alas blancas Y si vuelves por aquí, mejor protege tu espalda Ojos en rojo, yo no le invité Él se apoderó y lo llaman trastorno límite Ojos en ámbar, veneno pa' hacer las paces Aquí el que menos habla, será quien te la... Ando con pies de plomo y con chaleco Por esos falsos abrazos que acaban mojando lomo Cuido de mi familia, mejor que de mí mismo Ocultamos como derruta, maestros del espejismo Realismo en tus letras, realidad en la calle No hay pase y no hubo guerra y no hay guerra Realismo en tus letras, realidad en la calle No hay pase y no hubo guerra y no hay guerra sin que algo falle ¿Dónde estás? Y busco paz, monfre, je ne sepa Ya no hay pipa, solo humo ¿Dónde está libertad? Monfre, je ne sepa Soplo de aire entre quince ¿Dónde estás? Y busco paz, monfre, je ne sepa Ya no hay pipa, solo humo ¿Dónde está libertad? Monfre, je ne sepa Soplo de aire entre quince Pudrimos lugares y empezamos de cero Dejándolo en cenizas como el fuego Buscando paz sin darnos cuenta que Lo que estaba podrido eran nuestras cabezas Paz para tu familia, paz para tu cabeza Para tus enemigos Que si no te cuidas tú Ya sabes el camino ¡Suscríbete al canal!